Bueno, muy bien, continuamos ahora y hoy tenemos invitadas muy pero muy especiales. Estamos en un mes muy importante, el mes de octubre es el mes de la concientización del cáncer de mamas. Y ustedes saben que el ALSEC hace diferentes campañas durante todo el año para concientizar y obviamente en este caso no es la excepción. Sí, primero muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Elizabeth. Gracias, muchas gracias. Gracias al canal por recibirnos. Y bueno, otro año más que estamos acompañando porque estamos invitadas por Sabrina y Florencia Chávez y la Municipalidad también de Salto que nos acompaña a realizar la caminata. Ya es el tercer año que vamos por Arrayo Dulce. Muy bien. Bueno, nos enorgullece que nos inviten y bueno, en esta fecha tan especial, ya que el día 19, justamente el día 19, se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mamas. O sea que vendría a ser el sábado, ¿verdad? El sábado. Este sábado entonces es el día internacional, el día clave. Pero bueno, durante todo el mes se hicieron diferentes actividades del ALSEC. Tenemos algunas imágenes que ustedes mismos habían compartido en redes sociales y bueno, las vamos a compartir con todos ustedes también para que ustedes mismas nos cuenten qué pasó allí, por qué lo hicieron, qué realizaron. Ahí las vemos todas juntas, sentaditas. Todas sentadas. De progresidad. Todas sentadas porque hacía bastante calor. Y nos sentamos un ratito. Y bueno, como es uno de los pilotos, Juan Rive, que ahí está, me hace a mí la invitación. Entonces yo les comento a las chicas y allá nos fuimos todas a pasar un rato y bueno, a presentarnos ya que ellos, una firma de herramientas de la ciudad de Córdoba estaba dando cintitas, estaba entregando cintitas con el mes de octubre. Y bueno, allá nos fuimos a pasar un momento y bueno, fue muy lindo porque nos agasajaron toda la gente de la, de, ¿cómo es? Del... Sí, del karting. Del karting. Eso quería comentar. Del karting. Están en la pista del karting. En la pista del karting. Estamos ahí en la pista del karting. El kartódromo. Como es el kartódromo. Este, nos, este, nos recibieron muy bien y bueno, este, agradecer a la comisión directiva, a la gente esta que vino, este, de la ciudad de Córdoba, también, este, que estaban en el lema de este mes de concientización y bueno, y ahí estuvimos un rato con la gente de la comisión directiva, todas, este, apoyando, este, esta, esta iniciativa que tiene esta gente, que también trabaja con el alce central, también apoya al alce central con, este, en distintos lados con los estudios. Me encanta, me encanta. Y ahora se viene también una fecha muy importante, pero es en la localidad de Arroyo Dulce, como bien decía Silvia, bueno, es el tercer año consecutivo que se hace. El tercer año. ¿Cómo se preparan? Bueno, allá estamos preparando todo para que el sábado sea una fiesta, que puedan todos participar, los invitamos todos. Bueno, le doy gracias al delegado Sebastián Coralini, a la municipalidad que siempre nos apoya. Así que bueno, lo esperamos compartir una tarde de caminata, zumba, bueno, va a estar la profesora Silvana Gardinali con su grupo de arte yoga de acá de Salto, va a haber un poco de zumba con las chicas. Y bueno, y compartir una tarde, que después la idea es que la gente se quede, compartir ahí en la plaza, unos mates, y compartir en familia, que es lo que esto lleva, ¿no? Y bueno, pasarla lindo, como todos los años. Que además es interesante porque siempre se pone lindo, hemos compartido con ustedes algunas caminatas, hemos estado allí filmando, y realmente después se pone lindo, hasta te podés quedar ahí mismo en el pueblo, que es tan lindo. Se suman los chicos también a las caminatas, en estas caminatas que han pasado, iban los chicos con las bicis, con los monopatines, así que es algo familiar. Exacto. Y es algo tan lindo que es como esto de dar importancia y en un día tan especial también. Exactamente. Perdón, decíme bien la fecha, a ver la fecha de la caminata. Es el sábado 19 a las 16 horas. Bien, sábado 19 a partir de las 16 horas. En la fin teatro de Arroyo Dulce. En Arroyo Dulce, sí. Así que bueno, además, como bien decías anteriormente, va a estar, por ejemplo, una clase de zumba, va a haber yoga, o sea, como que no es solamente la caminata de alguna vuelta. Y unos sorteos también. Va a haber sorteos. Ellos están preparando también con todo eso, así que sí, nosotros también vamos a llevar algunos regalitos y ellos también, así que también va a haber unos sorteos. Hay una arboleda hermosa para estar. No, no, la verdad, está precioso ese lugar, muy arreglado y como decía el delegado también, se ocupa muchísimo de todo, de tener todo en orden. La Municipalidad de Salto, a quien le agradecemos muchísimo, que cuide ese espacio, que tan lindo está Arroyo Dulce, como las localidades vecinas también están hermosas. Si no se pongan celosos. Sí, no, porque después estamos hablando también con el Rotary, también de Nesindar, porque tal vez vamos a ir también a Nesindar, también. Sí, obvio. Sí, porque no los vamos a dejar de lado. Bueno, no tenemos que quedar mal. Bueno, esto de Arroyo Dulce, como bien decía Silvia, es el tercer año consecutivo que se realiza y se prenden así en otras campañas, el pueblo, o se prenden otras campañas de concientización, ya sea con LALSEC o con cualquier otra institución. Bueno, nosotros particularmente se nos dio con mi hermana de hacerlo, porque bueno, tuvimos el caso especial de mi mamá, entonces yo la convoqué a Silvia, fue que se dio y bueno, a nosotros nos parecía lindo, importantísimo, porque lo vivimos, entonces no empezamos a sumar y bueno, sí, se han hecho otras campañas, no de estas clases, sí, pero siempre el pueblo apoya. Exacto, exacto. Y tu aporte, digo, viene desde allí, ¿no? Sí, de la experiencia en la familia. ¿Y por qué crees que debería ser más visibilizado la concientización del cáncer de mamá? Porque a todas nos puede pasar y que bueno, es muy importante tener la concientización, hacerse los controles, porque se sabe que una enfermedad agarrada a tiempo tiene posibilidades de curarse. Exacto, exacto. Y bueno, esa es la importancia de que todas nos hagamos los controles, que siempre hagamos los chequeos y concientizar y apoyarnos entre las mujeres y me parece algo, o sea, yo lo tomo así personal, ¿no? Es decir, de acompañarnos, porque nos puede tocar a cualquiera y bueno, está bueno eso de sacarse adelante también y poder concientizar y ayudar. Exacto. Y ¿hay estadísticas? Una de cada ocho mujeres puede contraer cáncer en algún momento de su vida. Esa es la estadística que hay. Pero bueno, estamos también trabajando también mucho con la rifa, con todo, para poder lograr tener digitalizado el mamógrafo que tenemos. Continuamos con esa lucha. Estamos empezando a visitar algunas empresas para que también colaboren, porque no es fácil, es mucho dinero y entonces, pero creo que lo vamos a poder lograr. Ya vamos a salir y lo vamos a tener. Seguramente. Bueno, el mamógrafo entonces está en la ALSEC, pero falta la digitalización. ¿Y eso para qué, Silvia, exactamente? Eso es la mesa de trabajo, donde está una impresora que tiene unas piezas, digamos, para que se coloque en la impresora, de ahí se toman las muestras, digamos, y eso pasa por la computadora y ahí se va a poder imprimir los CD para podérselo entregar al paciente. Sí, ahora también puede ser de distintas maneras, se lo pueden mandar vía mail y todo, pero a mí me parece que el CD me parece que es más útil y queda mejor registrado que, por ejemplo, que una cosa enviada por WhatsApp o por mail. Por ejemplo, el mamógrafo actualmente en la ALSEC se puede usar o sin la digitalización no se puede usar. No, sin la digitalización no se puede usar. Por eso que estamos luchando. Por eso es urgente. Sí, porque las señoras que se hicieron el año pasado las mamografías, que fueron 150, que costeó la firma Abón, este año no porque se fue, yo pregunté en la central y, bueno, fue destinado esa partida de dinero para el lado de Córdoba, porque el camión recorría toda la República Argentina y, bueno, siempre no nos puede tocar a nosotros. Claro, claro. Entonces, bueno, es una manera de nosotros tener lo nuestro y poder controlar a las mujeres y que vengan de las ciudades, de las localidades vecinas, como sería Rayodulce, Indar, GAN, de todos los kilómetros, de todos los lados y puedan, no solamente a Salto, sino de las localidades vecinas. Exacto, 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 exacto. ¿Qué están haciendo entonces para poder recaudar fondos? Rifas, me decías anteriormente. Tenemos las rifas y, bueno, vamos a ver. ¿Está en la calle ya? Sí. Sí, 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 ya se está vendiendo. Sí, 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 sí. Y, bueno, y también decirte que tenemos, que continuamos con la campaña de la piel. Ah, ¿se continúa con eso? Sí, 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 se continúa con la campaña de la piel. Así que alguien, si quiere ir a anotarse, hacerlo por vía WhatsApp, también se puede. El WhatsApp del Alce, que como también puede hacerlo, acercarse al Alce, también puede llegarse y solicitar un turno, porque tenemos 100 turnos y todavía nos quedan algunos turnos. Ok, ok, perfecto. Bueno, el ALSEC entonces haciendo campaña tras campaña, concientizando, la verdad que es todo, pero todo muy importante lo que se realiza desde el ALSEC. Y en este caso, también muy pero muy importante, este mes de octubre, mes rosa, mes de la concientización del cáncer de mama, prevenir, como dice la placa, es amar la vida. Así que estamos todos invitados entonces. El día, me dicen ustedes. Sábado 19 a las 16 horas, los esperamos a todos a compartir. Los invito al pueblo que se vista de rosa, que decoren los negocios, algo, todo con rosa. Algo, algo, un moño, unos globos, algo para que sea esto tan importante como es la concientización, como lo dijimos antes, y bueno, que nos acompañen. Exacto, exacto. Y además que lleven el mate, la reposera, todos los chicos. Sí, obvio, una tarde de música, de bailes. Bien, me encanta, me encanta. El lema de este año, del ALSEC, dice no te quedes a medias, chequeate, hacete un control anual. Bueno, lamentablemente no lo podemos cubrir este año nosotros como quisiéramos, pero ya lo vamos a hacer. Con la ayuda de todos, todo va a ser posible. Exacto, exacto. Aparte, el ALSEC lo que se ha propuesto lo ha cumplido. Sí, exactamente. Así que estamos seguros de eso. Ya saben entonces, la rifa del ALSEC también está en la calle para poder digitalizar el mamógrafo y tener esa herramienta tan útil en nuestra ciudad, no solamente para nosotros, para las ciudades altos, sino también para las localidades, como bien decía Silvia. Mujeres, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por siempre invitarnos. Así que no se olviden del que pueda llegarse a Arrayo Dulce, aparte de la gente de la localidad de Arrayo Dulce, invitarlos a todos que se acerquen y agradecer a estas chicas de Arroyo, al delegado, a la Municipalidad de Salto, que siempre nos están acompañando. Excelente. Nosotros nos vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.